Y esta temperatura es la que recibe a Perú, que por si acaso ya aterrizó en el aeropuerto de aquí de Seattle. Ya aterrizó exactamente hace... a ver, aterrizó a las horas de aquí 12 y 17. 11 y 17, perdón. O sea, hace exactamente 50 minutos, así que en un rato más vamos a ver lo que es la llegada de Perú. Estamos en la parte... uno de los lados laterales del hotel de concentración de Perú. Perú va a llegar por acá. Hay incluso unas personas de seguridad que han venido a acompañar al equipo de Perú para que toda la llegada sea como tiene que ser, ordenada. Más allá de eso, no hay hinchas que en este momento reciban al equipo peruano. En lo que será una llegada tranquila, una llegada tras un vuelo largo, les cuento Carola y Oscar, este vuelo que viene de Washington a Seattle demora cerca de 6 horas. No es poco, es un vuelo en el que los jugadores, evidentemente algunos se contracturan, 6 horas en un avión es difícil, son difíciles, no se puede descansar bien. Y de hecho, parece mentira, pero estar sentado tanto rato hace que los músculos de los jugadores se afecten, se contracturan. Y por eso el día de hoy, el equipo de Perú va a llegar, va a almorzar y luego va a haber un descanso, porque a las 5 de la tarde, hora de aquí, o sea, calculen ustedes, dentro de 6 horas, el equipo se va a levantar y va a ir a entrenar. A un entrenamiento que entiendo va a ser ligero por el viaje, pero importante, estando ya exactamente a 5 días del debut en la Copa América contra el equipo de Haití. Perú va a llegar ya con el equipo completo, con Paolo en recuperación física, con Corzo, entiendo ya desde hoy con posibilidades de hacer algo más, de tocar pelota y de poder sumarse al equipo que pretende arrancar contra Haití en el debut de la Copa América.